7 amarillas y 2 rojas las que lleva mostradas ahora de la Fuente Ramos, ojo a la falta Con superioridad numérica Osasura que está con 10 Y el Málaga Club de Fútbol con 9 Atención de acción, gol Gol, 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 gol Espectacular, brutal El lanzamiento para marcar el 2 a 1 Tremendo, tremendo, excelso el gol que acaba de marcar Osasura El 2 a 1 en un partido Que se ha calentado, que al Málaga se le ha ido de las manos Roberto Torres, que marca el 2 a 1 Madre mía, que final de partido ¡Qué barbaridad! Roberto Torres que marca En el 83 El 2 a 1 para darle la vuelta al marcador Vean el gol El gol de Roberto Torres es de Videoteca El lanzamiento que toca la barrera Entra por la mismísima escuadra ¡Qué golazo de Roberto Torres! 2 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias!